En las cumbres de un verde mezquite, tristemente he cantado en pielguero Y desean sus cantajes tan tristes, como mata un amor al cielo Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo quise y supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Y vuelve, vuelve, bien tenida, dirás que sufro por tu abandona Y vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Y ote ese pinche grito mexicano Aparece cambio en la sierra chigado Esperando que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luz Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba Y vuelve, vuelve, viende mi vida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Y como es el pelo, esta noche, nos vamos a fiestar viejo Me acordé cuando estaba allá en la sierra de Guerrero A toda la gente de Lolopan Y a toda la gente chingona de México chingona Y a toda la gente que se anda partiendo a la madre En los Estados Unidos, para todos ellos Ahí le va a estos temitas rancheros bonitos Vamos a disfrutarlo mi gente, dice Se llama el carrito Échale, échale, échale viejo Igual es que te traigo una modelo aquí mi company Watch it no más No, quisiera tenerlo en mi brazo viejo Pa' decirle vieja hija A ver mi gente Ya sé que esta canción se la saben de memoria Así que no me defrauden Se llama dice Vengo a decirle a la que no me supo amar Pa' ese pelo, otra vez No me quedó claro Como canto medio sordo esta noche viejo Pero queremos que canten todos Así las mujeres y todos los hombres Como el que se dice bien machín Todo le sabe A ver dice mi gente, otra vez Más fuerte y más chingón, dice Voy a decirle a la que no me supo amar Esa chingón Yo la voy a abandonar Lo eché en un carrito De la afuera se atirar Y lejos, muy lejos Donde no vaya a pesar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que rechigue a su madre Yo la voy a abandonar Ay, 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 agua Y es cancucha Y puro rechime cierreño mamacita No, 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 no